¿Os gustaría tener el control de vuestro jardín desde vuestro teléfono o también por la voz? Pon el riego al 0%. ¿Incluso automatizar el riego de este jardín de forma sencilla y así poder realizar ahorros energéticos y ganar en confort? Hoy vamos a descubrir los beneficios del controlador de riego Zigbee iMax. Si abrimos el packaging vemos el controlador de riego iMax, un destornillador con tornillos y una rosca. Este controlador iMax es de color negro y con un tamaño de 176 x 112 x 66 mm. Funciona con un rango de presión de agua de 0 a 10 bar. Y un detalle destacable de este controlador de riego respecto a otros modelos del mercado es que puedes controlar el flujo de agua del 0 al 100% gracias a su válvula motorizada gradual que permite gestionar el caudal de agua además de la apertura del grifo. En otro contenido hemos visto como un usuario controla el riego de su jardín con el controlador de riego Zigbee Books que es uno de los más populares del mercado dado su precio reducido pero en este caso solo gestiona el on-off. También hemos visto en otra instalación el controlador de riego Zigbee Sashwell que es muy compacto y que permite activar o desactivar el riego en on-off. Pero este controlador de riego iMax gestiona el riego del 0 al 100%. Esto resulta clave si queréis evitar malgastar el agua regando a la justa medida las plantas sin desperdiciar agua en el césped. Si queréis comparar diferentes controladores de riego tengo una selección en mi tienda de domótica de afiliados en Pluyu.com. Este controlador de riego iMax comunica con la tecnología inalámbrica Zigbee y es compatible con el ecosistema de tuya. Es muy interesante dado que vais a poder usar este dispositivo con un hub Zigbee de este ecosistema de tuya sea cual sea la marca como por ejemplo uno de la marca Silvercrest que podéis encontrar en las tiendas físicas de Lidl o un hub de la empresa Mues que podéis encontrar en cualquier tienda online y que es el hub que usa el usuario que está implementando diferentes dispositivos inteligentes en su casa. Pero además este controlador de riego también es compatible con la famosa plataforma Zigbee 2MQTT que podéis usar con Home Assistant o Gidem como veremos a continuación. Funciona con el panel solar lo cual nos evita tener que realizar mantenimiento de pilas a lo largo del tiempo y debéis comprar adicionalmente dos pilas AA ni MH recargables. Este soporte de pilas viene con una junta para que no pueda entrar agua y hablando de este criterio este controlador de riego tiene un índice de protección IP65 por lo que por supuesto podéis usarlo en exterior con una temperatura de uso entre 1 a 60 grados. En la parte superior tenemos una entrada de agua con filtro evitando que penetren pequeños residuos y así permite ayudar en prevenir obstrucciones o daños en el mecanismo interno del controlador de riego garantizando un funcionamiento más eficiente y prolongando la vida útil de este dispositivo. Además asegura que el agua que llega a las plantas y sésped esté más limpia siendo beneficioso para el sistema de riego en general. Tenemos una entrada con rosca hembra de medio y otra de 3 cuarto ofreciendo mayor flexibilidad y compatibilidad con diferentes sistemas de riego o tuberías. En la parte inferior tenemos una salida de agua con rosca macho de 3 cuarto. En el centro tenemos un indicador LED que nos informará de diferentes estados como por ejemplo cuando el controlador está en modo asociación. Y hablando de asociación tenemos un botón físico a la derecha que nos permite vincular este dispositivo a nuestro web domótico Zigbee. Pero también con este botón podemos activar o desactivar manualmente el riego de 0 a 100% o al revés por lo que es otro detalle muy interesante el de poder tener siempre un control local de nuestro dispositivo inteligente por si no tenemos nuestro teléfono en manos o por cualquier fallo técnico como una mala comunicación del dispositivo con el web domótico. Hablando de asociación vamos a ver cómo vincular este dispositivo. Debéis poner las dos pilas recargables AA en el controlador de riego. Ahora desde la interfaz de vuestro web domótico debéis lanzar el modo inclusión. Vamos a vincularlo con nuestro web de tuya con la aplicación de Smart Life. Para esto debemos pulsar más de 5 segundos el botón físico. Listo. Ahora vemos el controlador de riego en nuestra interfaz de tuya Smart Life. Si tenéis un web domótico de Home Assistant o GDEM el proceso es similar con Zigbee2MQTD debéis lanzar el modo inclusión. Y debéis seguir los mismos pasos es decir darle más de 5 segundos al botón físico del dispositivo y debería integrarse a vuestro web. ¿Y cómo instalar el controlador de riego? Ahora que lo tenéis vinculado a vuestro web domótico podéis enroscar vuestro controlador de riego Zigbee en un grifo de medio o tres cuarto. Cuando lo conectáis al grifo debéis apretar correctamente el adaptador y podéis verificar que no hay fuga de agua. En caso de que fuese necesario podéis agregar una cinta de teflón para evitar fugas de agua. Ahora podéis conectar en la parte inferior la manguera de riego por goteo al controlador IMAX. Listo. Ahora podéis ajustar el nivel de agua con vuestro controlador de riego desde vuestro teléfono. Aprovecho este momento para deciros que muchos de vosotros no estáis suscritos en este canal por lo que os recomiendo hacerlo ahora mismo dado que vais a descubrir muchas novedades muy pero que muy interesantes. Y para saber más sobre la casa inteligente también tengo una newsletter totalmente gratuita así que no os lo perdáis. Ahora vamos a ver las funciones detalladas del controlador de riego IMAX. En la aplicación de Smart Life tenemos una interfaz muy agradable para controlar el riego de nuestro jardín. Podemos ver el nivel de apertura actual del 0 al 100% llamado Flow State y al lado vemos el nivel de batería. El botón OFF permite cerrar por completo el controlador de riego Zigbee y el botón MAX abrirlo al 100%. En el medio tenemos un botón que nos permite ajustar ese nivel de 0 al 100% y abajo tenemos el estado actual del nivel de apertura de este controlador de riego. Ahora si le damos al icono arriba a la izquierda vemos un historial de actividad del controlador de riego. Arriba a la derecha tenemos otra opción muy interesante que nos permite programar un tiempo definido de riego en un calendario que podemos ajustar. En Zigbee2MQTT tenemos diferentes ajustes e informaciones similares. Waterflow, flujo de agua, indica el caudal actual de agua en porcentaje del 0 al 100%. Last Watering Duration, duración del último riego, muestra la duración del último ciclo de riego en segundos. Remaining Watering Time, tiempo de riego restante, indica el tiempo que falta para que termine el riego en curso antes de que se detenga automáticamente. Este valor se actualiza cada minuto y cada 10 segundos durante el último minuto del ciclo. Valve State, estado de la válvula, muestra el porcentaje de apertura de la válvula, lo que indica cuánta agua está permitiendo pasar. Podemos ajustar del 0 al 100%. Valve State Auto Shutdown, estado de la válvula con apagado automático, permite establecer el porcentaje de apertura de la válvula junto con un temporizador de apagado automático. Primero debéis ajustar el porcentaje de apertura de la válvula antes de configurar el temporizador de apagado automático. Shutdown Timer, temporizador de apagado, sirve para definir el tiempo en segundos antes de que la válvula se cierre automáticamente. Battery, batería, muestra el porcentaje de batería restante del dispositivo, puede tardar hasta 24 horas en actualizarse correctamente. E-Link Quality, calidad del enlace, indica la calidad del enlace o la fuerza de la señal de conexión entre el dispositivo y el automático. Si la cobertura es baja, podéis valorar la compra de dispositivos Zigbee que repiten esta señal. Además de poder tener el control de vuestro riego desde vuestro teléfono, también podéis controlar el nivel de apertura de este controlador de riego del 0 al 100% por la voz, gracias a asistentes de voz de Amazon Alexa o Google Home vinculados a vuestro automático, siendo otra opción interesante. Pon el riego al 50%. Vale. Pon el riego al 80%. Vale. Pon el riego al 100%. Pon el riego al 100%. Vale. Y por supuesto, la magia de una casa inteligente es poder crear diferentes automatizaciones donde los dispositivos interactúan de forma autónoma según criterios definidos. Por ejemplo, si tenéis sensores de humedad del suelo y un pluviómetro inteligente, como es el caso de otro usuario de una casa inteligente, podéis crear criterios de riego automático según la humedad de la tierra y si está lloviendo o no. Vuestra imaginación es vuestro límite. En definitiva, este controlador de riego Zigbee compatible con los más famosos sistemas domóticos permite tener un control preciso del sistema de riego, ajustando tanto el caudal de agua como la duración del riego y asegurando que el dispositivo esté funcionando sin mantenimiento gracias a un panel solar, por lo que es una opción muy interesante para su proyecto de la casa inteligente. Si os interesa conocer más dispositivos Zigbee, os invito a dejarme la palabra Zigbee en los comentarios. Un abrazo y nos vemos muy pronto.